Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Saludamos a los cumples. Ronaldo Suárez de parte de Daniel Telles, María Raquel de parte de Loti de Paraguay, Ainhoa Dávila, Berta Julissa Mamani, Lisette de parte de Ivonne y Eliana Mora de Tucumán. Saluditos para Helen Ledesma y Jackie Kuhn. Y a todos un beso grande. Vamos al cuento. Es de este gran autor Hans Christian Andersen y se titula Historia de una madre. Estaba una madre sentada junto a la cuna de su hijito, muy afligida y angustiada, pues temía que el pequeño se muriera. Este, en efecto, estaba pálido como la cera. Tenía los ojitos medio cerrados y respiraba como un suspiro. La tristeza de la madre aumentaba por momentos al contemplar a la tierna criatura. Llamaron a la puerta y entró un hombre viejo y pobre, envuelto en un holgado cobertor que parecía una manta de caballo. Son mantas que calientan, pero él estaba helado. Como el viejo tiritaba de frío y el niño se había quedado dormido, la madre se levantó y puso a calentar cerveza en un bote sobre la estufa para reanimar al anciano. Este se había sentado junto a la cuna y mecía al niño enfermo. —¿Crees que vivirá? —preguntó la madre. —El buen Dios no querrá quitarmelo. El viejo, que era la muerte en persona, hizo un gesto extraño con la cabeza. Lo mismo podía ser afirmativo que negativo. La mujer bajó los ojos y se quedó un momento como aletargada, pero más tarde volvió enseguida en sí. —¿Qué es esto? —gritó mirando en todas las direcciones. El viejo se había marchado y la cuna estaba vacía. Se había llevado al niño. La desolada madre salió corriendo a la calle en busca del hijo. En medio de la nieve había una mujer vestida con un largo ropaje negro que le dijo, —La muerte estuvo en tu casa, lo sé, pues la vi escapar con tu hijito. Volaba como el viento. Jamás devuelve lo que se lleva. —Dime, ¿por dónde se fue? —suplicó la madre. —Enséñame el camino y la alcanzaré. —¿Conozco el camino? —respondió la mujer. —Pero antes de decírtelo, tienes que cantarme todas las canciones con que me hiciste a tu pequeño. Me gustan, las oí muchas veces, pues soy la noche. He visto correr tus lágrimas mientras cantabas. —Te las cantaré todas, todas —dijo la madre, pero no me detengas para que pueda alcanzarla y encontrar a mi hijo. Pero la noche permaneció muda e inmóvil. Y la madre cantó y lloró, y fueron muchas las canciones. Entonces la noche le dijo, —Ve hacia la derecha por el tenebroso bosque de abetos. En él vi desaparecer a la muerte con el niño. Muy adentro del bosque se bifurcaba el camino y la mujer no sabía por dónde tomar. Se levantaba allí un zarzal sin hojas ni flores, pues era invierno y las ramas estaban cubiertas de nieve y hielo. —¿No has visto pasar a la muerte con mi hijito? —Sí —respondió el zarzal—, pero no te diré el camino que tomó si antes no me calientas apretándome contra tu pecho. Me muero de frío y mis ramas están heladas. Y ella estrechó el zarzal contra su pecho, apretándolo para calentarlo bien. Y la planta le indicó el camino que debía seguir. Llegó a un gran lago. Estaba bastante helado para sostener su peso. No tenía más remedio que cruzarlo si quería encontrar a su hijo. Se echó entonces al suelo, dispuesta a beberse toda el agua. Pero ¿qué criatura humana sería capaz de ello? —Mas la angustiada madre no perdía la esperanza de que sucediera un milagro. —No, no lo conseguirás —dijo el lago—. Mejor será que hagamos un trato. Soy aficionado a coleccionar perlas, y tus ojos son las dos perlas más puras que jamás he visto. Si estás dispuesta a desprenderte de ellos, a fuerza del llanto te conduciré al gran invernadero donde reside la muerte, cuidando flores y árboles. Cada uno de ellos es una vida humana. —¡Ay, qué no diera yo por llegar a donde está mi hijo! —exclamó la pobre madre. Y se echó a llorar con más desconsuelo aún. Y sus ojos se le desprendieron y cayeron al fondo del lago, donde quedaron convertidos en preciosísimas perlas. El lago la levantó como un columpio y de un solo impulso la situó en la orilla opuesta. —¿Dónde encontraré a la muerte que se marchó con mi hijito? —preguntó. —No ha llegado todavía —dijo la vieja sepulturera que cuida del gran invernadero de la muerte. —¿Quién te ha ayudado a encontrar este lugar? —El buen Dios me ha ayudado —dijo la madre. —Es misericordioso y tú lo serás también. ¿Dónde puedo encontrar a mi hijo? —Lo ignoro —replicó la mujer— y veo que eres ciega. Esta noche se han marchitado muchos árboles y flores. No tardará en venir la muerte a transplantarlos. Ya sabrás que cada persona tiene su propio árbol de la vida o su flor, según su naturaleza. Parecen plantas corrientes, pero en ellas palpita un corazón. El corazón de un niño puede también latir. Atiende. Tal vez reconozcas el latido de tu hijo, pero ¿qué me darás si te digo lo que debes hacer? —Nada me queda para darte —dijo la afligida mujer—, pero iré por ti hasta el fin del mundo. —Nada hay allí que me interese —respondió la mujer—, pero puedes cederme tu larga cabellera negra. Bien sabes que es hermosa y me gusta. A cambio te daré la mía, que es blanca, pero también te servirá. —Nada más —dijo la madre—, tómala, enhorabuena. Dio a la vieja su hermoso cabello y se quedó con el suyo, blanco como la nieve. Entraron entonces en el gran invernadero de la muerte, donde crecían árboles y flores en maravillosa mezcolanza. La desolada madre fue inclinándose sobre las plantas más diminutas, oyendo el latido del corazón humano que había en cada una, y entre muchas reconoció el de su hijo. —Es este —exclamó alargando la mano hacia una pequeña flor azul de azafrán que colgaba de un lado gravemente enferma. —No toques la flor —dijo la vieja—, quédate aquí y cuando la muerte llegue, no dejes que arranque la planta. Amenázala con hacer tú lo mismo con otras y entonces tendrá miedo. Es responsable de ellas ante Dios. Sin su permiso no debe arrancarse ninguna. De pronto se sintió en el recinto un frío glacial y la madre ciega comprendió que entraba la muerte. Esta dijo —¿Cómo encontraste el camino hasta aquí? ¿Cómo pudiste llegar antes que yo? —Soy madre —respondió ella. —Nada podrás contra mí —dijo la muerte. —Pero sí lo puede el buen Dios —respondió la mujer. —Yo hago solo su voluntad —replicó la muerte. —Devuélveme a mi hijo —rogó la madre, prorumpiendo en llanto. Bruscamente puso las manos sobre dos hermosas flores y gritó a la muerte. —Las arrancaré todas, pues estoy desesperada. —No las toques —exclamó la muerte. —Dices que eres desgraciada y pretendes hacer a otra madre tan desdichada como tú. —Otra madre —dijo la pobre mujer soltando las flores. —¿Quién es esa madre? —Ahí tienes tus ojos —dijo la muerte. —Los he sacado del lago. Tómalos. Mira luego en el profundo pozo que está a tu lado. Te diré los nombres de las dos flores que querías arrancar y verás todo su porvenir, todo el curso de su vida. Mira lo que estuviste a punto de destruir. Miró ella al fondo del pozo y era una delicia ver como una de las flores era una bendición para el mundo, ver cuánta felicidad y ventura esparcía a su alrededor. La vida de la otra era, en cambio, tristeza, miseria y dolor. —Las dos son lo que Dios ha dispuesto —dijo la muerte. —¿Cuál es la flor de la desgracia y cuál la de la aventura? —preguntó la madre. —Esto no te lo diré —contistó la muerte. Solo sabrás que una de ellas era la de tu hijo. La madre lanzó un grito de horror. —¿Cuál? ¿Cuál de las dos era mi hijo? Dímelo, sácame de la incertidumbre. Pero si es el desgraciado, líbralo de la miseria. Llévatelo antes. Llévatelo al reino de Dios. Olvídate de mis lágrimas. Olvídate de mis súplicas y de todo lo que dije e hice. La madre, retorciendo las manos, cayó de rodillas y elevó una plegaria a Dios. No me escuches cuando te pida algo que va contra tu voluntad, que es la más sabia. No me escuches. No me escuches. Y dejó caer la cabeza sobre el pecho mientras la muerte se alejaba con el niño hacia el mundo desconocido. ¡Qué bárbaro! ¡Qué buen cuento! Hans Christian Andersen. Historia de una madre. Bueno, estoy seguro que les va a gustar mucho este cuento. Después lo comentamos. ¿Qué les parece? Les mando un beso grande y mañana, sábado, arrancamos con un cuento nuevo. Un beso gigante para todos.